Esto es Imagen Empresarial y como cada viernes le pedimos que nos envíen a aquellos que están interesados en enviar, en participar en el programa, contándonos su historia, siendo un negocio pequeño, una microempresa, en Emprendedores Rod Pack de Rodrigo Pacheco, Rod Pack de P-A-C, arroba gmail.com. Y así nos escribió Gaby Bermejo con una historia bien interesante. Ella es fundadora de la Mesa Cordobesa. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. Hola, Rodrigo. Buenos días. Muchísimas gracias por aceptarme en tu programa y es un placer para mí estar aquí esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de que estés con nosotros, sobre todo porque, bueno, pues la tuya es una historia que tiene que ver con la capacidad de adaptación justo en el contexto de la pandemia. Pero por favor, cuéntanos de qué se trata la Mesa Cordobesa. Claro que sí. Muchas gracias. Mira, sabes que como muchos emprendedores en este país y yo creo que en el mundo, esta oportunidad de ver la necesidad en un momento tan crítico como fue la pandemia, nos llevó, bueno, este proyecto de la Mesa Cordobesa es un proyecto familiar. Yo soy de Monterrey y nosotros radicamos en Monterrey, pero mi esposo es argentino. Entonces, en ese momento de pandemia, donde no sé si recuerdas, todos estábamos como que en un momento de incertidumbre, vimos la oportunidad de nuestro contexto local, aquí muy pequeño, en el sur de Monterrey, ver esta situación que muchas personas estábamos en la problemática de tener muy limitada nuestra opción gastronómica y nuestra opción de comidas al día. Y pues aprovechando esta diversidad cultural de mi casa, que mi esposo, como te comento, es argentino, decidimos llevar a ejecutar muchas de las recetas de su familia y empezar a ofrecerlas inicialmente en este contexto de pandemia a nuestros vecinos y personas de aquí de la comunidad como un negocio de comida. Entonces, empezamos así como una Dark Kitchen, que muchos otros emprendedores también iniciaron así en pandemia, que es todas las operaciones desde nuestra casa, realizar empanadas argentinas en especial, y ahí fuimos especializándonos en un menú muy particular, que posteriormente y después de que la pandemia fue avanzando, decidimos llevar a un restaurante y especialmente en modalidad de food truck. Que interesante. Y cuando comenzaron, digamos, con los vecinos, después subieron una plataforma de entregas, o cómo fue esa parte de dar ese paso, ¿no? Sí, claro. Cuando empezamos así en el contexto muy pequeño de nuestra colonia y colonias cercanas de donde nosotros estamos, empezamos como dándonos a conocer por redes sociales, hicimos uso de este mecanismo de grupos de WhatsApp, y después decidimos que como el producto era bueno y en cuestión de un mes, dos meses, nos dimos cuenta que a las personas sí les gustaba este menú, sí, usamos la posibilidad de plataformas digitales de entrega tipo Uber, Didi, Didi Food, Rapi, y gracias a ellas nos fuimos dando a conocer más en un, digamos, círculo un poquito más extenso que solamente nuestros vecinos. Entonces, sí, esta posibilidad de plataformas fue excelente para nosotros al principio. Qué interesante. Y luego, ¿cómo compraron el food truck? ¿Dónde los venden o cómo se adaptan? ¿Cómo fue esa parte? ¿Y si lo compran con financiamiento o cómo fue? Sí, no, todo fue orgánico. La verdad, este primer año, primeros dos años, nosotros empezamos en agosto 2020, fuimos notando que el producto era bueno y empezamos a, la verdad, casi reinvertir todo nuestro, nuestras utilidades. Es, por suerte, ha sido un negocio que nos deja muchísimo margen y, pues, a principio estando desde casa, nuestros gastos eran prácticamente muy, muy, muy bajos. Entonces, con este mismo, la reinversión, digamos, de las utilidades, logramos comprar el food truck y lo que permite el food truck es muy interesante porque nos deja, en primera instancia, pues, estar físicamente como un restaurante operando en un parque de food trucks, aquí en Monterrey, se llama Patio Sur, en donde hay varios otros food trucks y ahí el consumidor puede ir, cenar, comer, etcétera. Pero, al ser un food truck, la otra modalidad de servicio es dar catering para eventos, ya sea personales, tipo bautizos, primera comunión, pero también en catering empresarial y eso es lo que nos ha permitido, en realidad, el dar este, este, este paso, este, pues, ingreso más amplio que solamente ese restaurante. Interesante. Ahora, ¿dónde venden un food truck y cuánto cuesta, más o menos? Sí, creo que sí, un food truck, o sea, ¿cuánto cuesta el food truck o cuánto cuesta con que el menú? Sí, ¿cuánto cuesta un food truck y dónde se compran? Ok, perfecto, sí, no, aquí en Monterrey hay varios distribuidores, inicialmente comenzamos con la opción más barata como novatos y tal vez esas son como que áreas de oportunidad que más adelante podemos ver como que pudimos haber hecho mejor. Aquí en Monterrey hay empresas que se dedican a la maquilar, a maquilar food trucks personalizados, en ese momento, cuando apenas iniciamos, la verdad es que nuestros ingresos nos permitieron comprar el food truck más básico y nosotros lo hemos ido equipando orgánicamente, o sea, nos dieron nada más el caparazón y nosotros lo fuimos maquilando, como ploteando para poner nuestro logo y lo vi ingresando refrigerador, freidora y demás. Pero también hay posibilidad de ya comprarlo equipado. El costo de uno así caparazón es como unos 55 mil pesos más o menos, que fue como con el que iniciamos, pero actualmente estamos como en proceso de ya abrir un segundo punto de venta, un poquito ya más equipado el food truck y el costo es más o menos de 80 mil, de entre 80 y 100 mil pesos, uno ya más equipado y personalizado. Claro. ¿Y se paga algo por estar en el lugar en donde está el food truck instalado o cómo funciona? Porque evidentemente, pues la otra opción es rentar un local, ¿no? A lo mejor no tienes ese gasto inicial de 50 mil pesos o más y rentar un local y entonces, pues la renta evidentemente puede llegar a ser más barata, etcétera. Pero ¿cuál fue esa ventaja de hacerlo en un food truck y no en un local, digamos, pues más tradicional? Claro que sí, de hecho sí, evaluamos la posibilidad, pero el hecho de estar en un food truck, bueno, inicialmente pues nos permite esta movilidad de participar en eventos porque a la gente de verdad le gusta muchísimo lo atractivo del carrito y de ver la bandera y de que el proceso de cocción sea ahí dentro del evento. Pero anteriormente, o sea, antes de ver eso como una oportunidad, la diferencia de meternos a un local y estar con el food truck es que, pues el fondo de comercio y la inversión de una cocina, de equipar el local como restaurante versus food truck, es mucho más accesible el food truck. O sea, el gasto es de esos, por ejemplo, inicialmente 50 mil pesos, más refri, referidora, etcétera, tal vez unos 80 mil versus un local que es pagar una renta más alta por el punto de venta, porque aquí en donde estamos sí pagamos renta, pero es más accesible que la de un punto atractivo. Ajá. Más el equipamiento, más el depósito, más que tal vez en algunos, la mayoría nos piden como que una garantía tipo ya sea aval o fianza. Entonces, en ese momento, iniciando, nos sentimos como más atraídos y aparte de nuestras posibilidades estaba el menos compromiso rentando solamente un espacio y no un local como tal. Ajá. Oye, y Gaby, ¿y cómo les fue o cómo funciona el tema de los permisos y las inspecciones y esas cosas? ¿Cómo es lidiar allá en Monterrey? Pues con la parte municipal y estatal. Sí, claro que sí. Mira, muchas veces hemos intentado participar en eventos un poco más grandes, tipo eventos de que festivales, musicales, etcétera. Y el tema de los permisos, tanto en el food truck como para asistir a estos eventos, es municipal y es con protección civil. Y básicamente es llevar fotografías del lugar, demostrar que no hay como peligro y que sí hay extintor y algunos requisitos que ahí piden en cuanto a señalamiento de la salida. Y ese es el tema. Protección civil es quien se encarga de como certificar que el lugar está en todo en orden y que no hay, que no corren peligro las personas que están dentro y cerca del food truck. Ah, pues está fantástica tu historia, Gaby. Enhorabuena. Y sobre todo, bueno, pues además allá en Monterrey, pues son también de la carnita asada. Entonces tiene sentido, digamos, con la gastronomía argentina, que está muy vinculada obviamente también a los cortes, a las empanadas, etcétera. Y ya nada más una pregunta muy breve. Digamos, ¿la cocina cordobesa es diferenciada de, por ejemplo, pues en general lo que desde México se entiende de la Argentina en términos de cortes, choripanes y cosas por el estilo? Sí, de hecho, ese es otro de los diferenciadores de nuestro menú. Aquí en Monterrey sí hay varias competencias directas que no sé si en el resto de la República también operan, pero son empanadas muy conocidas. Y sí, la cocina cordobesa y la manera de cocción de las empanadas sí es distinta y es algo que es algo que buscamos conservar. Gaby, muchísimas gracias. Enhorabuena por el esfuerzo que están haciendo y sobre todo que prosperen mucho. Ahí escuchamos a Gaby Bermejo, fundadora de la Mesa Cordobesa.